Señoras y señores, Naoko Kobayashi en los Taiko Drums. ¡Adiós va! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Naoko, uno de los músicos invitados de los Blog Monotop. Soy la de los Taiko Drums. Quiero invitarlos a que próximamente nos acompañen y vean la entrevista que me hicieron el buen Peter y el buen Alex por el canal Podcast Palabras. ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan!